Estadio Nacional Doroteo Guamuch, partido entre el conjunto de comunicaciones y el equipo de Siquinalá. Partido a puerta cerrada, cumpliendo la sanción el equipo de comunicaciones, ante un equipo de Siquinalá que vino a proponerle a este conjunto de comunicaciones. Acá se daba la apertura en el marcador, 7 minutos de tiempo corrido y Agustín Herrera tenía ahí la posibilidad muy bien. Luego pues se da esa jugada fortuita ahí en el choque con el guardameta del conjunto de Siquinalá. El arbitraje de Fridel Castañeda en este partido que no albergó público debido a la suspensión que tenía que cumplir el equipo de comunicaciones. Y es que sabía comunicaciones de que ganando el partido iba a mantenerse sólido en la primera posición de la tabla luego de la victoria a domicilio que había conseguido frente al equipo de Xelajuy por goleada de 3 goles a 0. Pero viene la respuesta de este conjunto de Siquinalá. Una serie de toques ahí se queda parada la saga del equipo de comunicaciones y es entonces la respuesta para lo que era el empate en el partido a través de Luis Pedro Rosas y el 1 a 1 de este conjunto naranjero de Siquinalá que está buscando realmente jornada tras jornada la posibilidad de puntos pero se le va cerrando esa misma situación. Acá reaccionó a tiempo, ponía el empate en el partido y luego pues iba a tener la posibilidad de darle la voltereta al marcador luego de estas jugadas que se daban por parte del equipo de comunicaciones. El disparo de media distancia pero no tenía ninguna situación ahí en cuanto a poder anotar una jugada más del equipo de comunicaciones. Este otro disparo muy cerca, bien el guardameta para evitar la situación en cuanto a la anotación. Luego se da esta jugada en el tiro de esquina, el desvío de la defensa y muy bien acá en la entradita del área nuevamente Luis Pedro Rosas al 24 y le daba entonces la voltereta al resultado y la sorpresa también a este conjunto de comunicaciones que buscaba sin duda alguna pues poder conseguir los tres puntos en esta jornada. Interesante el partido y la presentación que se dio de este conjunto de Siquinalá para lo que era entonces la respuesta inmediata. Pero viene Agustín Herrera para poner doblete en el partido y el empate transitorio al 31. Muy buena la ejecución ahí en el tiro. Vean dónde pasa la pelota. Un buen ángulo en cuanto a lo que tenemos en esta referencia de la anotación del empate para el equipo de comunicaciones. Poco a poco se le fue complicando el partido también. Eso sí, al equipo de comunicaciones en la segunda parte. Pero al final pues bastó la jugada que se genera para que un jugador sea derribado dentro del área y para el árbitro central Fride Castañeda va entonces a marcar la jugada. Aquí la posibilidad, ya se había anulado esta y esta es realmente la jugada para dar la posibilidad desde el punto penal. Un atropeo que hay de los defensas sobre el goleador ahora del torneo Agustín Herrera porque sumó Hard Trick y sumó 12 anotaciones en el mismo jugados. 1050 minutos para el jugador del equipo de comunicaciones. Y esto le daba entonces al 82 la victoria de 3 goles a 2. Con esto comunicaciones se consolida en la primera posición de la tabla. En 16 jornadas, 10 victorias, 2 empates, 4 derrotas, 32 puntos para el equipo de comunicaciones. Mientras que el equipo de Ziquindalá se queda en la penúltima posición del torneo apenas con 7 puntos. Una victoria en el torneo, 4 empates y 11 derrotas. El próximo fin de semana, el próximo domingo, Iztapa recibe a comunicaciones y Guastatoya va a recibir a los naranjeros de Ziquindalá. Esta ha sido una presentación como siempre, gracias al Ente Deportivo Oficial.